Bueno, la siguiente canción que vamos a interpretar es la mudanza de Chani. Se llama mudanza pero se toca con ritmo de entradilla. Esta canción se la escuchamos a un grupo de folk que se llama La Musgaña y nos gustó mucho una versión de ellos que la hicieron a su manera. Entonces nosotros le hemos añadido guitarra y piano y la hemos hecho a nuestra manera. Tiene un poquito de ritmo de entradilla y luego tiene otro ritmo un poco más alegre que nos gusta como ha quedado. Esperemos que les guste a todos ustedes. La Musgaña La Musgaña La Musgaña La Musgaña La Musga 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 La Musga